Abel despertó a las 10 de la mañana, miró su calendario y sonrió. Por fin llegó el 31 de octubre, tantos meses planeando la visita a la casa abandonada para poder desmentir esa leyenda ridícula del asesino del hacha, que supuestamente se refugiaba allí. Necesito demostrarles a los cobardes de mis amigos que todo es una gran farsa. Lo único que falta es convencer a Silvia, porque está con la idea absurda de terminar conmigo si llevo a cabo mi plan. Unos minutos después sonó su móvil. Abel miró la pantalla. Era Silvia. Por un momento pensó en no responder, pero cambió de opinión por respeto a la mujer que amaba. Hola Silvia, dijo él. Solo llamo para decirte que esta noche te acompañaré, respondió ella con una voz muy seca y cortante. Abel quiso decirle que no lo hiciera, pero ella ya había finalizado la comunicación. A las 10 de la noche, Silvia y Abel se encontraron a pocos metros de la casa abandonada. Ella estaba temblando y él sentía miedo de que algo pudiera pasarle a su chica. Comenzaron a caminar con dirección a su destino cuando sintieron que alguien los perseguía, pero no se atrevieron a voltear. Solo aceleraron el paso tratando de alejarse de su supuesto perseguidor. Silvia volteó para mirar quién los estaba acosando. Se exaltó cuando notó que unos metros más atrás había un hombre mayor con un hacha. Sus manos estaban cubiertas por unos viejos guantes negros y su vestimenta era similar a la de un loco o un indigente. Caminaba despacio, como si le pesaran los pies, pero aún así no les perdía el rastro. Ella le pidió a Abel apresurar el paso porque su auto estaba en la siguiente esquina. Al llegar al coche entraron lo más rápido que pudieron. Silvia prendió el motor y aceleró todo lo que su Volkswagen maltrecho le permitió. Al llegar a la casa de Abel, ambos respiraron aliviados. Cuando entraron al salón, se les antojó beber un poco de vino. Así que sacaron unas copas. Luego de servir, Silvia miró con seriedad a su novio y le hizo prometer que nunca más volvería a arriesgarse con esos juegos peligrosos. Luego de terminar el vino, subieron al dormitorio para pasar el resto de la noche juntos. Luego de hacer el amor, Silvia sintió que tocaban la puerta del dormitorio. Miró a su enamorado y con pánico en los ojos le dijo. Es él. Abel la tranquilizó y con mucho cuidado se acercó a la puerta.